¡Suscríbete al canal! Dime No ves que me pego dos pergas, dos apunticas y me matas No me gusta que FPS más de todo Estas 3 con clarinimigados ¿Quieres regreso? A ver, a ver, a ver, a ver No puedo, no tengo Qué pego este bol Dicen que tenía AR por donde entraba Ay, te gusta la carga Ay, es que la puta traje espadón ya no va No puedo, no tengo No puedo, no tengo No puedo, no tengo No puedo No puedo No puedo Él ¿Y me? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 5 FPS estoy yo No me imaginé que hiciera eso No me imaginé que hiciera eso Que me metió por la torre Y me liberó 4 veces voy muriendo de agua Increíble 5 veces voy Me mató la Riven Me mataron Ryan Boat Morí por el dragón Me mató la Riven 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.